Buenas noches Hoy es... Octubre 4 del 2019 Hice un video en inglés dando mi mi opinión acerca de todo el debate de lo que es la Matrix porque lo que pasa es que todo el mundo le creó una curiosidad en la película la trama de la película lo que se dice en ella entonces hay gente incluso que están viendo si hay realmente una realidad alterna que estamos viviendo y que estamos cegados a ella que si están las máquinas o lo extraterrestre o qué es lo que cuál es la cosa que estamos viviendo en este en esta existencia y yo creo que eso viene tiene algo de real y de falso por ejemplo el trabajo de Mark Passio que habla del enlace de la decodificación y habla que es un sistema de control que es el Matrix Control claro porque como se llama siempre estamos controlados toda la vida por sistemas estamos distraídos entonces y los que gobiernan que rigen el mundo se lucran usan como una batería para los sistemas que ellos tienen empleados entonces nosotros simplemente vamos a ir haciendo caso como borregos de los hombres de otros hombres y entonces nunca descubrimos que el mundo pudiera ser diferente ¿no? entonces esa es la de lo que se trata ¿no? ¿eh? 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 ¿qué? pero la pregunta se mantiene ¿qué es el Matrix? ¿eh? 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 para empezar ¿eh? ¿eh? se origina de eh la matriz ¿no? la matriz es de donde todo sale el Matrix es una película ¿ok? pero también hay una enseñanza aparte de la enseñanza que ellos dan hay que hay que darnos cuenta de que Dios creo es esta existencia de nosotros ¿eh? y nosotros entramos en ella ¿ya? no sé cómo no sé de dónde nos escogió como las almas que íbamos a participar de esta experiencia ¿ya? pero los resultados son definitivos entonces eh 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 es una escuela pero con un riesgo bien fuerte o una recompensa bien fuerte ¿ya? eh eh pero en sí lo que expliqué en el otro video es de que por ejemplo eh la vida es como el mundo o la existencia de nosotros ¿no? dejemos el universo porque nunca vamos a llegar a a la distancia que que podemos apreciar ¿no? desde los telescopios y todo eso entonces ni soñarlo hay gente que debate si fuimos a la luna eh eh habría que hacer un estudio bien bien profundo eh para para saber si en realidad eh eh se logró ir o no porque ¿no? ese ya es un es un tema en que es delicado ¿no? ¿por qué? porque hay gente estudiosa ¿entiendes? lo vas a llamar eh bruto pero al mismo tiempo hay un fuerte eh debate sobre eso entonces los rusos llevan tiempo eh diciendo de que eso nunca pasó ¿ya? entonces eh pero bueno el punto con eso es que eh 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 el Matrix la existencia de nosotros este planeta es como una película digamos por ejemplo ¿no? yo puedo poner la película en el DVD player vernos en la televisión tengo el control la paro cuando quiero retrocedo cuando quiero adelanto cuando quiero puedo parar de verla verla mañana ¿ya? eh puedo verla cuantas veces quiera entonces Dios para Dios esta existencia en la que nosotros vivimos atrapados y es lineal para Dios no es lineal Dios está afuera como yo estoy afuera de esta película los que están atrapados son los personajes en la película pero yo no pero esa es la existencia de ellos ellos no saben ahí dentro de la película que afuera yo no yo lo estoy viendo o cualquier cosa ¿no? cualquier persona pero esa es la es la eh alegóricamente ¿no? de lo que estoy hablando de que eh es simbólico más o menos de lo que realmente es la realidad de nosotros la realidad de nosotros es una vibración como los canales de televisión ¿no? como los canales de radio como tu número telefónico tu número telefónico lo marcas ¿no? y contestar vos ¿no? no va a contestar es decir es tu teléfono entonces ¿qué pasa? que esa vibración es específica esta es una vibración específica y nuestro cuerpo biológico está conectado a ella ¿no? entonces eh tenemos una misión acá saber de qué se trata la vida y hay que analizar todo alrededor de nosotros porque hay gente que te dice no, métete en los libros y estudia y estudia y después estás oyendo otro hombre está en la escritura la Biblia tienes que mirar a tu alrededor y ver todas las locuras todos los hombres dónde va el mundo la historia todo tienes que analizarlo para darte cuenta de la verdad que está a simple vista ¿no? entonces eh eh por ejemplo esta alegoría esta película es alegórica a Jesús ¿ya? al Mesías de nosotros ¿ya? entonces eh ¿por qué? porque nosotros los seres humanos tenemos esa resonancia común eso ¿no? porque viene de Dios entonces eh hay que eh darse cuenta de la grandeza de Dios y de lo infinito que es todas las cosas que la gente se inventa mente ¿no? toda esa inteligencia nos la dio Dios entonces el hombre se cree que es Dios y el el hombre simplemente es creación el hombre no puede crear nada simplemente eh va utilizando todo lo que ya se hizo porque Dios fue el que lo creó nosotros solamente jugamos con lo que Dios creó ¿ya? entonces ese es el el análisis que Dios quería hacer la comparación ¿no? y bueno no quería hacer un video muy largo pero este es para que eso eh quedara quedara claro de que eh de que se trata esta vida ¿no? esta vida es como esta película nosotros estamos atrapados atrapados en ella pero Dios no está atrapado en ella Dios está afuera tenemos que hacer actuar bien ¿ya? en la película eso es la cosa y ser humilde ante Dios darnos cuenta de que Él es el que produjo esta película ¿ok? y que nosotros tenemos que aprender a actuar bien en ella ¿ya? las consecuencias o los beneficios de de lo que saquemos de esta escuela eh son grandísimos entonces tenemos que eh alinearnos a la verdad ¿no? y seguir adelante ¿no? y escuchar a Dios no no como dije antes no ocupen al cielo porque no caen en la cara bueno eso es todo por hoy gracias Buenas noches